Mami, tú me tienes envuelto Hace días que no duermo Pensando en ti mujer y me pierdo Dime qué tengo que hacer yo Pa' volverte a tener Tú me tienes envuelto Hace días que no duermo Dime qué tengo que hacer yo Pa' robar tus sentimientos Y se pone demoniaca He vivido este paca Te voy a darte cuatro patas Anda bien y rescata Somos dos malditos buscando la misma plata Y la hacemos toda la noche Te montó en mi coche hasta que se desabroche Te voy a darte todas las poses Quieres mucho y dulce yo te voy a hacer entonces Quieres que yo la ponga a viajar La monté en la nave y se pone loca Llama cuando se siente sola Te empieza a tocar y el culo lo menea Ella no me ponga a perro Pa' tu casa hoy es estero Yo already hice un buticero Brogan fuerte lo tenero Chipetazo pa' la patallera Mami, tú me tienes envuelto Hace días ya no duermo Pensando en ti mujer y me pierdo Dime que tengo que hacer yo Pa' volverte a tener Tú me tienes envuelto Hace días ya no duermo Dime que tengo que hacer yo Pa' devorar tu cuerpo No hay nada que me impida Hacer lo que yo diga Y con este paso arriba Sé que esto te motiva Humamos una cativa y tomamos coheina Te agarro del pelo y te golpeo la nalga Hoy lo vamos a hacerlo hasta que el sol salga Más no te preocupes que la noche es larga Como me lo ocupes que el rico se la manda Andamos del año y eso le hace daño Te aplacemos en el baño, baby, báilame en el caño Y se pone demoniaca Baby, vente pa' acá, te voy a darte en cuatro patas Anda, baby, rescata Somos dos malditos buscando la misma plata Y se pone demoniaca Dime que a volumen de mohan Estaba en una tienda Y se pone demoniaca 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 Ando con el Cristian Gracias.